...móvil hasta puertas del Tribunal Electoral Departamental aquí en la sede de gobierno. Iván Gutiérrez tiene el informe. Adelante, Iván. Así es, Dani, y te cuento que miembros del movimiento del socialismo ya han tomado la 20 de octubre, están a las afueras del TED, esperando que se inscriban obviamente sus candidatos. Franklin Flores, candidato a la gobernación de La Paz, está con nosotros Franklin. ¿Cuántos candidatos están presentando el movimiento del socialismo para estas elecciones en La Paz? Muchas gracias, Dani. Buenas noches. Saludar a todo el país a través de ATVE. Bueno, hoy estamos con nuestros dirigentes de la Federación Departamental, Única de Trabajos Campesinos de La Paz, Tupacatari, Bartolina Ciza, y otros sectores, federaciones como COFA y CAI, Interculturales, CONAMAC, los dirigentes de la Ciudad de La Paz, Mineros, todos, para inscribir alrededor de 1.400 candidatos, tanto alcaldes y concejales, asambleístas por territorio y población. 1.400, estamos en proceso de inscripción ahora, y bueno, cada municipio, cada provincia venía a acompañar a su candidato. Hoy también estamos presentando nuestro programa, nuestro plan, hemos presentado, un plan que responde fundamentalmente cómo competimos el liderazgo económico a Santa Cruz. ¿Cómo recuperamos el liderazgo económico en Bolivia? Refrido a eso. Franklin, una consulta, ustedes están contemplando el tema de límites, que es una de las cosas que más problemas está trayendo al Departamento de La Paz, al municipio de La Paz, y bueno, a municipios circundantes, porque eso no se ha tocado en esta gestión, por ejemplo, de la gobernación. ¿Ustedes van a hacer eso? Sí, todos los problemas que tiene La Paz, tenemos que resolverlos. Problemas como entre municipios, o problemas, límites interdepartamentales, que eso está conducido por el nivel central del Estado. Fundamental, la coordinación, nivel central, departamental y municipal para buscar el desarrollo económico. ¿Algunos nombres de los candidatos, Franklin, además de usted, que podamos resaltar? Bueno, son 87 alcaldes, 87 alcaldes, compañero Maquera del Auto, compañero Docuayder de la Ciudad de La Paz, y el resto, bueno, de los 85 alcaldes que están aquí, por cierto. Lo vemos aquí con sus guirnaldas, todos alcaldes, concejales, con sus dirigentes, ¿no? Esperando ya la inscripción final de nuestro partido, que está, por cierto, en proceso. Bueno, le agradecemos mucho al alcalde para la gobernación de La Paz, el señor Frankie Flores del Movimiento al Socialismo. Como puedes observar, la calle 20 de Octubre se ha cerrado, y claro, varios militantes del Movimiento al Socialismo están acá, obviamente tomando varias cuadras. Seguramente ya en su momento también las otras agrupaciones políticas llegarán hasta las puertas del TED para realizar la inscripción de sus candidatos. Son las imágenes en el centro paseño, específicamente mediaciones de las 6 de agosto. Nos vamos a ir hasta otro punto también de la ciudad. Gracias, Iván Gutiérrez, por el informe. Nos vamos a ir con Jersey Maldonado, ya que en el atrio de la UM...